Muy bien, pero ya hay reacciones en el Congreso de la República. Nos vamos ahí justamente con las declaraciones de Johnny Lescano. Miguel Infante se encuentra ahí, va a un parería. Corresponde instar una detención preliminar o una prisión preventiva. Estamos en vivo para TV Perú, ¿cuál? No, yo creo que es evidente si alguien se quiere refugiar y le deniega el refugio diciendo que no es perseguido político, sino que está investigado por corrupción, eso demuestra que quieren escaparse, que quiere eludir la acción de la justicia Sí, por lo tanto yo creo que el fiscal debía ya pedir la detención preliminar y luego la prisión preventiva. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Su primera reacción respecto a esta situación que enfrenta el señor Alan García? Bueno, yo creo que Uruguay ha hecho muy bien en denegar el asilo político al señor Alan García, lo cual ratifica que es un investigado por actos de corrupción y no es un perseguido político. Esto ratifica de que se ha querido escapar, porque si es una persona que no tiene nada, se ha debido quedar y cumplir con los mandatos judiciales, no se le había dictado ni siquiera detención, pero se quiso fugar, lo cual evidencia que tiene las pruebas correspondientes que determinan los delitos que se le está acusando. Y por lo tanto, en ese aspecto yo creo que el fiscal debía ya pedir la detención preliminar y luego la prisión preventiva, porque es una persona que ha querido eludir la acción de la justicia y por segunda vez escaparse del Perú para no responder a los graves casos o cargos que se le está haciendo por parte de los jueces, por actos de corrupción, coimas y todo lo demás, tal y conforme aparece de la documentación fiscal. ¿Hay posibilidad en el Perú? Bueno, esto se ratifica que no hay ninguna persecución política. Es obviamente que aquí solamente se está investigando actos de corrupción, que es una situación muy positiva en el Perú, que debe seguirse apoyando y evitando que los corruptos se fuguen. ¿Hay posibilidades que el señor García pueda ingresar a otra embajada? Hay posibilidades, porque si se ha hecho dos veces esto, hay posibilidades, pero yo no creo que haya una embajada en el Perú que pueda aceptar el asilo. Si una embajada a un país ya le ha denegado, no creo que ni Costa Rica ni otro país le pueda aceptar. Ya no está en la embajada. Ya no está en la embajada. Por eso, bueno, tiene impedimento de salida en el Perú. Y eso puede... Pero hay dos zonas que ya está... Tiene dos posibilidades. Hay dos posibilidades. De irse a otra embajada o quedarse en su casa para seguir respondiendo por los actos de justicia. Y ante esa situación de incertidumbre que tienen los jueces, repito, insisto, reitero, que ya el fiscal debía estar pidiendo la detención preliminar correspondiente para asegurar que el señor García se quede acá en el Perú y pueda responder por los cargos que se les hacieron. Otro de los temas coyunturales es lo que está pasando el presidente del Congreso de la República. Ayer salió una denuncia respecto a que posiblemente estaría delegando funciones a un asesor en la semana de representación. ¿Cómo se toma eso aquí en el Parlamento? Bueno, yo creo que el señor presidente del Congreso debe dar una explicación suficiente y detallada de los cargos graves que se le ha hecho ayer por un programa dominical de Panamericana Televisión. Consecuentemente, ahí se evidencia que se han fraguado documentos, se han falsificado documentos. Es un gravísimo cargo. Yo creo que él debía ponerse a disposición de la Comisión de Ética para que pueda explicar adecuadamente esto. Vamos a esperar su explicación el día de hoy. Si no es suficiente, hay que pedirle que renuncie a la presidencia del Congreso y que asuma la presidencia el vicepresidente para que no tengamos una persona tan cuestionada. ¿Pero qué congresista podría dar congresista en el hecho de que se han colocado fotografías que corresponden a otros años, se ha delegado al asesor para que haga trabajos de representación que le corresponden al congresista y lleva la firma y el sello? Sí, sí, eso es contundente. Por eso yo creo que la situación del presidente del Congreso es sumamente delicada porque ha firmado documentación que demuestra que se han falsificado documentos. Pero vamos a esperar su explicación. Siempre es bueno explicar su explicación. ¿Y el presidente que ya prescinde de este asesor no va a estar con el documento? No basta porque si él firma el informe, él está firmando el informe y en ese informe aparece que hay actos de falsificación. Consecuentemente yo pienso, es un delito, es un delito. La falsificación es un delito. Entonces vamos a esperar, repito, la explicación del presidente del Congreso. Si no es satisfactorio, hay varias posibilidades. Que renuncie, presentarle censura al cargo del presidente del Congreso. Y yo creo que él mismo se debía someter a la Comisión de Ética para dar una explicación. Hay que mencionar, compañeras, que también se ha pronunciado el comaricista Juan Carlos de la ILA, vocero alterno de Fuerza Popular respecto a la situación del exmandatario Alan García y también sobre lo que pasa con el presidente del Congreso de la República. Vamos a escuchar sus declaraciones. Por supuesto, los peruanos y las autoridades peruanas tienen que respetar. ¿Eso que lo señalen los miembros del partido aprista? Nosotros desde Fuerza Popular somos respetuosos en todo caso de las decisiones de cada gobierno. Pero con esto quedaría demostrado porque uno de los argumentos del gobierno uruguay no existiría una persecución política como la denunciaba Alan García y como la hace también Fuerza Popular. Y es que lo que el presidente Tabaré Vázquez ha señalado es que de acuerdo a algunos razonamientos jurídicos, básicamente, han tomado la decisión. No olvidemos que una decisión de asilo político también se refiere a lo que pueda acontecer en el país del cual el solicitante del asilo está, digamos, sucediendo. Por esa razón es que respetamos, digo, la decisión del gobierno uruguayo porque en todo caso responde a su propia soberanía. ¿Pero la comparte en el hecho de que señala que no hay persecución política en el país si funcionan los otros poderes del Estado? Lo que hemos señalado claramente nosotros desde Fuerza Popular es que en el Perú lo que existe es una obsesiva persecución fiscal, judicial, contra la clase política. En el Perú lo hemos dicho en más de una oportunidad diversos actores de diversos partidos políticos. Entonces, esto no se condice con lo que ha sido la decisión soberana de Uruguay. ¿No comparte entonces la posición del gobierno uruguayo en ese sentido? No es que no la compartimos, la respetamos. Lo que pasa es que en el Perú lo que sucede es una realidad. Aquí hay una persecución fiscal, judicial, particularmente contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y por ejemplo un hecho evidente es que ella está encarcelada más de 30 días y hasta el día de hoy el juez respectivo no ha elevado su decisión ante la sala correspondiente. ¿Y qué opinión tiene respecto a estos informes? Bien, teníamos ahí la reacción de Juan Carlos de Laila, vocero alterno de Fuerza Popular, quien llegó muy temprano aquí al hall del Congreso del Parlamento Nacional. Estamos a la espera del pronunciamiento de algún parlamentario del Partido Artista respecto a la situación del expresidente Alan García. Adelante, Carla, contigo en los estudios. Muchas gracias, Miguel, por esta información.